Si tan solo supiera Lo que causa en mi pecho Como quisiera que estuviera en mi piel Solo de esa forma Comprendería lo que pienso Hacho de un sueño Nuestra realidad Y es que se quedan cortas Mis palabras y acciones Para demostrarle Que es mi amor de amores Y si usted fuera yo Solo por unas horas Sabría lo que estoy dispuesto a hacer por usted Es tan fácil perderse en esa mirada Así como amarla cada amanecer Si usted fuera yo Solo por unas horas Se daría cuenta Que siente mi piel Con esas caricias Con esa sonrisa Que por mantenerla No hay nada que no haré Si usted fuera yo Solo Si usted fuera yo Gracias por ver el video